Música Gracias señores por continuar a esta hora de la mañana aquí en La Cosa Como Es. Le voy a pedir al señor director ese momento en el que en el día de ayer desde el Palacio Nacional se anuncia al país la paralización de los trabajos de un hotel que está dentro de un área protegida o en los límites de un área protegida según la coalición para la protección de, para la defensa de las áreas protegidas en este país. Vamos a verles. Ha dado instrucciones al Ministerio de Medio Ambiente de que se suspendan los trabajos de construcción del proyecto hotelero. Lef, Valle Ibe, así como cualquier otra construcción del mismo tipo dentro del área de recreo Guaraguau Punta Catuano en la provincia de Altagracia. Hasta tanto se lleve a cabo un estudio integral de todas las normas legales y reglamentarias así como los compromisos internacionales en materia medioambiental aplicables a esa área protegida. La instrucción incluye que se realice un levantamiento técnico de los límites del Parque Nacional Cotubanamá, antiguo Parque Nacional del Este, para establecer con claridad los límites de cada área protegida y así determinar el uso que puede darse para cada tipo de categoría. Con este propósito, el Presidente de la República ha designado una comisión integrada por el Ministro de la Presidencia, quien les habla, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, licenciado Ángel Esteves, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Flavio Darío Espinal. Y bien febles, la cosa como es. Bueno, vamos a conversar sobre este tema y lo que implica para nuestro país. Hay una coalición que reúne a diferentes organizaciones de nuestra sociedad que se han caracterizado por luchar en defensa de las áreas protegidas y del medioambiente en sentido general de recursos básicos como el agua. Entonces, quiero comenzar con Luis Carvajal. Luis Carvajal es un reconocido medioambientalista, lo pueden enfocar. Luis Carvajal labora en la coalición, lo conocemos desde la Academia de Ciencias y desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo con sus trabajos y con el esfuerzo que ha hecho en diferentes ocasiones. También, Euren Cuevas maneja la parte legal, digamos, de todo este proyecto, es abogado. Muy buenos días para ambos. Buen día. Bueno, vamos a comenzar, Luis y Euren, diciéndonos qué implica la decisión que ha tomado el Ejecutivo. ¿Cómo usted la ve? La decisión es un logro de la lucha, pero la decisión obviamente es insuficiente, limitada y contiene algunas trampas. Empezamos porque se habla de la suspensión, no solamente de ese, sino de cualquier otro tipo de intervención. En esa zona, la única intervención en curso es esta, de verificar una situación que está en documentos oficiales que maneja el Ministerio del Medio Ambiente y que establece sin ninguna ambigüedad cuáles son los límites. De hecho, está tan claro que los límites están transgredidos por el proyecto que para poder ejecutarlo ha habido varios intentos legales de sacarlo del área protegida. Pero a la vez, tanto en la página del Ministerio del Medio Ambiente como en la página del Ministerio del Turismo, como en la página del propio proyecto, Luis Valle Ibe se evidencia que está dentro en los propios mapas que ellos crean. Estamos frente a una ilegalidad que viola procedimientos, normas, reglamentos, las leyes de área protegida y de medio ambiente y la propia constitución y no se puede crear una comisión para verificar si se puede o no se puede violar la ley. Más aún cuando lo que correspondía con la suspensión de las intervenciones que hay allí era la cancelación inmediata del Ministro del Medio Ambiente y una investigación de carácter penal que permita que el país entienda por qué él ha violado la ley de una manera tan burda y por qué además se ha permitido, no solamente se ha permitido un proyecto del interior de un área protegida, sino se ha cambiado la normativa para exigirle, en vez de un estudio de impacto ambiental, una simple licencia ambiental, pero por qué él da firma una autorización porque aunque ciertamente corresponde al Ministro firmar los documentos, él no está autorizado a emitir un documento sin la opinión técnica y cada vez que un técnico del Ministerio le dijo que no se podía, simplemente lo canceló y la cantidad de cabezas que han rodado en el Ministerio porque le dijeron al Ministro, mire la ley no nos permite, este es un área frágil, aquí no se puede, y esto va desde el administrador del parque... ¿Canceló al administrador del parque? Sí, sí, no, el administrador renunció, pero en el caso del encargado de evaluación de área protegida, del director de evaluación ambiental, hasta un viceministro de área protegida, fue suspendido en un proceso en el cual la única, no es sólo esta área sobre la que hay permisos irregulares, ocurre igual en Bahía Luperón, donde a Fernando Capellán se le autorizó trabajar en un área protegida de tanta importancia y ya tiene más de 50 tareas desfuntadas, se ha permitido en Boca de Niguas y se ha permitido en muchas otras áreas del país, consecuentemente, Parque del Este, que tiene mucha prensa, porque es el área más visitada, un millón trescientos mil turistas pagando, pero es mucho más lo que... Estamos hablando ahí que... Vamos a describir, Luis, por favor, qué es todo el Parque del Este, cuál es toda esa área protegida, vaya describiéndoselo a la gente. Mira, para quienes entiendan un poquito la geografía, ese procurrente en el suroeste, que tiene una especie de barriguita que se desprende, que si yo trazo una línea recta en Boca de Yuma y vengo a esta Valle de Ibe, todo lo que queda al sur, incluyendo el Paso de Catuano, que ya es marino, la Isla Catalinita y la Isla Catalina, ese es el contexto del Parque Nacional del Este, que es un parque que tiene una parte en tierra, pero tiene un área marina. Lo que le interesa al proyecto es esa franja este, toda esa franja de costa que va exactamente hasta Punta Catuano y que es el área más intensamente utilizada por todos los visitantes y por los turistas que van y que aprovechan esas condiciones para bañarse. La idea es convertir esto, esa zona de costa en un área privada. De hecho, la intervención que se inició en el parque implicaba hacer un nuevo camino de casi 3 kilómetros para permitir un corte y centrar al parque por una ruta distinta, porque el área donde está la caseta de vigilancia, el museo del parque, el área de estar, la cocina y las instalaciones básicas de control que están dentro del parque forma parte de la parcela que se le ha reconocido irregularmente a este señor, porque lo que dice la ley es que una vez que se declara de utilidad pública un terreno, las únicas transacciones inmobiliarias que pueden existir es con el Estado. Y si tú eres dueño de una parcela y se declaró de utilidad pública, tú puedes reclamarle al Estado que te pague. Mientras el Estado no te pague, tú pueden tus hijos reclamar eso. Lo que tú no puedes hacer es generar un título de propiedad porque no puede, no está autorizado ningún oficial del Tribunal de Tierra a firmar un título en un área que está declarada de utilidad pública. Por eso, cada vez que yo oigo que Pepe Hidalgo dice que él tiene esos terrenos, digo, bueno, lo que le está exhibiendo es un acta de culpabilidad, es un cuerpo de delito porque no puede haber un título adquirido después de que fue declarado área protegida. Euren, vamos a hablar de la parte legal de este proceso. Yo creo que hay que irse un poco a la historia. El decreto de Hipólito Mejía. No, un poco más atrás, el decreto de Balaguer. Ese parque fue creado en 1975. Resulta que en el año 2000, este genio del comercio que se llama Pepe Hidalgo decidió comprar el área protegida que venía siendo protegido desde el año 1975. Él decide comprar una franja del parque. Cuando decide comprar la franja del parque en el año 2000, inmediatamente comienza, inicia un proceso agresivo, un proceso agresivo de cambiar, cambiar la categoría de manejo del parque. Y se busca en el Senado, con una magia que él tiene, se busca en el Senado adectos para cambiar una parte de la ley sectorial de área protegida que se estaba trabajando en ese momento. Porque a los ambientalistas nos dan participación para que nosotros aportemos en los proyectos de leyes que se van a realizar. Resulta que después que la ley sectorial de área protegida, el proyecto está listo para conocerse, deciden variar lo del Parque Nacional del Este y Bahía de las Águilas, que era el Parque Nacional Jaragua, era Parque Nacional, y le dan una categoría diferente, le ponen área nacional de recreo. Así le... ¿Qué es como la trampa? Eso es lo que ellos entendían que necesitaban para hacer lo que le diera la gana en el parque. Eso lo logró Pepe Hidalgo, que los senadores y los diputados variaran, variaran lo que era un área protegida que ya en el año 2000 no fue por decreto que estaba siendo protegida, sino por la ley 6400. Porque al aprobarse la ley 6400 en el año 2000, el 18 de agosto del año 2000, asumió ese decreto y ya no está protegida por decreto, sino por ley. Entonces, es por eso que él no puede, mediante un decreto de Hipólito, sacarla del parque. Porque un decreto no está por encima de una ley. ¿Ese decreto nunca fue anulado? No, no fue anulado, pero no tiene valor. Pero sabemos que está la ley, no tiene ningún valor. Sí, el decreto sí fue anulado por el tribunal contencioso. Entonces, no teníamos alta corte. Ese decreto fue impugnado apoyándose en dos cosas. En que la ley 67, de parque, previo a la ley 6400, y la propia ley 6400, establecían que una vez que se establecen los límites y la categoría no puede ni reducirse los límites ni pasarse a una categoría inferior a menos que no sea con una ley del Congreso. Que luego la constitución del 2010 estableció que ese cambio tenía que ser por mayoría calificada. Vamos a ir a una pausa, Euren y Luis Carvajal. Recordemos que estamos hablando con la coalición que ha defendido las áreas protegidas y el medio ambiente en sentido general, pero también, en este caso específico, ese parque, que es el Parque del Este, que como saben, ayer el Ejecutivo anunciaba la formación de una comisión. Quisiera hablar con ustedes de esa comisión y de la capacidad que tiene el Ministro de Medio Ambiente para ser parte de la misma. Se integrará, después de esta pausa, nuestra conversación Yolanda León. Yolanda es bióloga, es académica y es parte del Grupo Jaragua, que también conoce y trabaja en el terreno sobre estos temas. Yolanda León.